Es que sacarse 300 bajas con la mira... Vamos, yo ahora tengo casi todas las miras, pero... Porque es que siempre estoy con miras. Vamos a hacerle las 3 bajas que me quedan con esta y cambio ya a la otra. ¿Te has hecho alguna serie del Sten o no? No. Entonces lo maté... Sí, hombre, lo cogí, lo cogí. Antes. Ah, eso. ¡Su puta madre! No se lo cree ni, eh. Me ha tirado a piña. Pues ya estamos los nota con saber por donde aparece y por donde no. ¿Yo? ¿Me entré por detrás? ¡Joder, qué malo! Joder, si no me lo puedo creer, tío. Esto ya es... Para 3 bajas que me quedaban en leche y no voy a hacer ni... No, pues ya terminé esta. Faltería. Me toca al Sten. Oye... ¡Qué malo! ¡Porque se va a escudir! Oye... Un para... Hace nada. Ese no era el Sten y el que hallaba ahora, ¿eh? No. No. Eso es un fusil El... ¿Cómo se llama este? 1900... No, no te vas al bar Ah, no Ah, vale, vale, ya No, no, no es el bar Y me acaba de ser un despiadado Pero sí, macho De puta madre Oh, oh, le voy a robar Mierda Ha llegado antes Que te de ayuda en camino Proteja en la zona de lanzamiento Cero en posición Esperando información del objetivo Ah Ah Venga, pues ya me han matado De verdad, yo me he hecho un 15-5, ¿eh? Coñeta de puta madre, ¿eh? Ya no, ya voy a empezar a perderlo todo Pero oye Es que empecé ahí a... Lo típico Vale, ya llevo dos De los míos O sea que ya no puedo Pues espero que yo lo estoy liando Creo ahora con él Voy a tomar B Yo me he cargado A dos de los míos Yo ya no puedo Contar Están capturando alfa Avión de contrarreconocimiento enemigo Todas las aeronaves a tierra Están capturando alfa Vienen los paracaidistas ¿Están los muertos? Sí Buen trabajo Descanso hasta el siguiente avance Uf, no Mira, uno por aquí Ahora vengo por aquí Esta es una que he cogido del suelo Me la he encontrado Digo, eh A ver Ahora aquí mato a este De cadera casi Y ya lo otro se me ha pegado Digo, eh, pues tomo por saco Me lo llevo con dos Sabes, Lolo, que no estás jugando con las T, ¿no? Sí, sí La tengo cogida por el de estos Parece que no, pero sí en las T Mmm, nada en las T Pírame Que sí en las T Que nada en las T Bueno, ahora después de buscar Después de buscar Porque estoy aquí al día Ahora Te lo digo porque Es que tú estás jugando Con Otra Con Un fusil No, con un subfusil Aún más que nada Para que no te Ya, ya Si yo no sé lo que me quiere decir No te líes Mira Si otra es tuya ¿La ves? Ahora sí tienes la Sting, tío Claro, pero ya nos han tirado una granada a los dos Sí Ahora sí Ahora sí tienes la Sting Pero antes no la tenía Cuidado que tira aquí al lado de Alpha Se tira ahí al lado de Alpha Para que me dejen coger Alpha Tranquilito Ah, mira dónde está, tío Mier, 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 mier Es que antes Antes de Cambiar a B Estaba usando otro Otra diferente Entonces Tengo un paquete de ayuda Dime dónde ir Te ayudo Yo estoy en C Estoy en C Voy a tirarlo ahí Detra mientras Te cubro esta parte Vale, ok Escúchame, me tiro al suelo Artillero de torreta esférica Hijo de Qué fuerte, tío Qué fuerte Espérate que le han puesto ahora este Y yo, alas, esto se mueve mucho Y no ha pillado a nadie Qué abuso Sí, pero abuso ¿Has pillado a alguien? Sí, así, así No, mierda Me han echado por avaricia Que le había tocado torreta esférica a uno Y lo he matado y me han echado Y no me digas, tío Es que estoy gilipollas Con la buena partida que nos estábamos echando a cabeza 29-10 Hostia puta, tío Es que no puede ser, tío La ansia, esa Esas ansias no son buenas Te lo digo yo Que esas ansias no son buenas Ay, qué bueno Además que ha sido pegarle el tiro Y darte cuenta, ¿no? Y digo, no Qué mierda Bueno, pasará Es que no sé dónde están ahora mismo los enemigos Los tengo todos perdidos Vale, el búnker quiere decir que vienen por aquí Y yo Victoria gorda y abultada, ¿eh? Joder, tío Qué putada Es que no puede ser Y han enfriado un poquito la torre esa En la torre esta de Sante no se movía tanto Y era una maravilla Era... Buf, era mantequilla Corta mantequilla, vamos No, sí, sí Invítame otra vez 29, 10 8 tomas y 3 defensas Yo Bestial Y ya está ¿Qué me queda? Yo